de entre todas estas motos que nos topamos acá en esta fiesta de bikers en saltillo varias nos llamaron la atención pero una en particular esta que vemos acá cercate cámara les puedo asegurar que ni se imaginan qué marca es ya sé que está medio oscurón ya en este momento pero traten de adivinar tan loquísima mira esto no me había dado cuenta de los detalles acércate cámara mira tres leds pero como si estuviera como si fueran las pulsaciones del corazón de la moto madres aquí dice mira qué marca es si ven honda honda es una japonesa y jorge jorge valdez porque me conocen por el profe a el profe porque el profe dos clases en las secundarias así soy profe en informática y sus alumnos saben que en las tardes es biker así entonces lo han de admirar un chorro no sí y los chavos y chulada que chulada y a ver platícame eso pues fue un customización a ver hacer descríbame la fue un sueño cuando la dibujé la empecé a dibujar tal cual así tal cual y entonces un primo me ayudó a a soldarla neta entonces yo le iba diciendo las partes y él iba soldando desde el cuadro desde el cuadro el manillar y las llantas neta usted sólo el cuadro bueno lo soldó mi primo el soldador digo bueno usted su primo pero yo tenía la creación ala frega mira acércate dígame sígame platicando jorge entonces quise hacer algo diferente a todas las motos ok y fui reuniendo piezas primero reuní el motor y luego después esa llanta es de una moto rápida cuál la de atrás atrás de una moto de pista de una deportiva ok que acércate cámara lo que nos va señalando por acá ok esta es una chopper verdad y es una chopper tal cual viene siendo la bober una bober estilo bober chopper estilo bober será correcto sí sí verdad si es un estilo y el tanque qué onda acércate cámara este tanque abajo está la gota del normal y este es fibra de vidrio y se hizo el diseño de un ataúd a es un cover entonces porque un ataúd porque pues nada más por gótico exactamente por gótico darle otro efecto y esto está botanísima de los leds sí los leds pues es un es un atractivo más para si eso es ornamental trae dos mofles es de dos cilindros o de uno esto es dos 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 este dos bujías ok dos pistones dos pistones y es motor 500 y motor 500 caray cuánto se tardó en armar su su moto que nombre tiene pues yo la tengo como la la vampireza la vampireza si se alcanza a ver todavía así sí sí lo registro puedo montarme jorge claro que sí a ver qué se siente una chopper bober construida a la levantas y solita se levanta la la patita así que tiene un resorte la patita cuando le en enderezas la moto se levanta la patita hombre esto está hecha para miguelito para mi estatura hoy te ves bien tierra cuánto quiere por ella 150 cuánto 50 mil 50 mil pesos neta qué año es el motor es ocho creo que es 93 a poco la vendería en 50 mil y neta tengo ganas de hacer un triciclo desde cero y cuántas velocidades son son cuatro son cuatro velocidades nada más cómo resulta eso en carretera realmente no la uso en carretera yo la uso para eventos cuando voy a eventos me la llevo en una trail a que ya está yo ya la uso como exhibición es más de exhibición como la prendes jorge hay que ponerle neutral ok será ahí chécale que se mueva hacia atrás si se mueve hacia atrás es neutral ahí es velocidad ahí es velocidad y sale de abajo ahí está hasta abajo ah me pasé ahí está neutral ahí está neutral y yo le adapté este mira como aceleras ahí mero ahí está durito la vampireza estos que son como de estos son para son posapies cuando vas ya en carretera así ahí descansas como la pagas con la llave está fregona a ver ahí mero seguro mejor venga ahí está ahí tiene tope está curiosona 50 bolas yo pensé que me iba a decir un poco más de lana miren la polvera es un pedazo de llanta trae frenos de disco adelante y atrás que le puso de tambor si es de balata de balatas este es el stop exacto el stop cuantos tiempos le tomó hacer esta moto fabricarla me tardé dos años y medio dos años hace un año la traje nueva la traje aquí la primera rodada en camellos esta es la segunda rodada pertenecen a camello no soy independiente independiente ok pero tengo ya 20 años andando en moto tafa fregona como lo hayan en redes por si se la quieren comprar en redes sociales estoy en motoclub rebelión motoclub rebelión o el profe todos me conocen aquí en saltillo todos los motoclubes me conocen en facebook motoclub rebelión rebelión ahí preguntan el profe de la de rebelión saltillo de rebelión saltillo pues muchas felicidades jorge este la verdad es que no esperaba que me dijeran que la habían hecho desde cero si es una chulada yo creo que todos ponte por acá cámara para que no tengamos contraluz yo creo que no me equivoco al decir que todos los que tenemos una moto hemos soñado en empezar una moto desde cero de diseñarla como lo hizo jorge un papel con tus dimensiones adecuadas para tu estatura porque las marcas no le van a atinar a cada uno de los gustos en particular y tu cumpliste tu sueño jorge si es que veía mucho el programa ese de los american american chopper y dije pues si ellos pueden porque nosotros no con quien te identificas con el papá o con el hijo me identifico más con paul con paul porque el señor ya es de respeto esto es línea alta ¿Pol es el hijo? ¿Pol es el hijo? ya no me acuerdo de los nombres las vistas eran rojos todas las vistas eran rojas pero pues el tiempo va diciendo cámbiale de color como terapia y ahora le puse azul como con las mujeres de repente te hartas de una y cambias a otra ¿no? si vas cambiando de color como si fuera tan fácil que es más fácil cambiar de moto que de mujer entonces yo pinto la moto pues es terapia asustado de ánimo asustado de ánimo que chulada ¿tiene papeles? si ok tiene papeles ok 50 bolas busquen a jorge el profe si están interesados los dejamos con el acercamiento de las pulsaciones del motor gracias jorge felicidades mucho gusto llegan a dios chau